Ya he jugado en los parmicanos, obviamente que los jugué en menores, esta es la primera vez que juego en grandes te quería decir, pero bueno, por suerte fue bien, la verdad que había muchas parejas armadas que obviamente podíamos jugar todos, éramos todos del mismo nivel y bueno, por suerte tuve la suerte de jugar el mismo punto con Juani, recordar lo que fue exactamente el año pasado, la misma fecha todo y bueno, por suerte obviamente que Brasil jugó muy bien, todos los tres puntos los jugaron a morir y bueno, por suerte ese 7-6 en el tercero nos dio la victoria y el campeonato para Argentina. Hablame, dos horas, 40 más o menos duró todo ese partido, cómo se vivió ese tiempo, Brasil me dijiste un duro rival, cómo se estuvieron preparando y bueno, cómo viste a la pareja, al dueto. Sí, obviamente que desde la mañana estábamos planteando quién capaz jugaba, quién era el que jugaba el primer punto, segundo punto, tercer punto, lo íbamos hablando, obviamente que teníamos las confianzas del equipo de ganar, tratar de hacer el 3-0 para Argentina, por mala suerte o por ahí decisiones malas a Lampert y Chosa se le escapó, obviamente que el equipo estuvo ahí para apoyarlo y bueno, con Juani tuvimos que hacerla eórica, como se dice y bueno, por suerte nos fue bien. Bueno y después, contame después de que terminó el partido, apenas terminó el último punto, entró todo el equipo, se abrazaron, mucha emoción, bueno, mandaste un saludo a tu familia, contame cómo viviste esa final y siendo la primera final en lo anímico, en lo emocional, siendo bueno, la primera vez que te ibas a un Panamericano en los adultos. Sí, la verdad que cuando terminó el partido, obviamente que estábamos muy cansados con Juani, se sentía los nervios, se sentía el peso de la camiseta de tener, obviamente de luchar, poner todo hasta el final y una vez que terminó el partido solo fue festejar y pensar que ya teníamos la Copa para Argentina. Bueno y contame, cómo te vas preparando para el año que viene, se viene un Mundial, todavía no sabemos bien los convocados, pero bueno, me imagino que con una corona serías uno de los principales, ¿no? Sí, ojalá que sí, obviamente que tenemos, Argentina tiene muchos jugadores, obviamente que está Tapia, Estupa, pensando del lado al revés, porque en la derecha creo que ya está completo, hay demasiados, hay un par de chicos, de chicas pequeñas que veo que están jugando, decirles que solo es trabajo, sacrificar muchas cosas que decís, con 16, 17 años querés hacer cualquier cosa de chico, tenés que dormir temprano, levantarte temprano y sacrificar un montón de cosas, pero bueno, por suerte lo hice, tuve la ayuda de mi padre atrás y gracias a eso creo que se está dando el resultado. Gracias.